Y hoy tengo el placer de encontrarme con Salomón Bustamante, quien se encuentra aquí en la ciudad de Cartagena, bueno cumpliendo con su agenda, con algunas cositas de trabajo y bueno por supuesto no puede faltar la entrevista con el periódico, ¿cómo estás Salomón? Bueno feliz de estar acá acompañándolos, obviamente agradecido con ustedes por interesarse un poquito de mi vida y de todo lo que está pasando, que gracias a Dios son cosas muy positivas y muy buenas. Claro que sí, hoy viene el chisme, chisme, chisme para el periódico porque este hombre nos tiene cositas, proyectos para contarnos este año 2020, ¿verdad? Sí, vienen cosas interesantes a nivel profesional y también a nivel personal, ya eso no es un secreto que me voy a casar, la gente está esperando esa boda, los casamos en un mes ya casito. Bueno, pero contemos de quién se trata, por favor. Bueno, ella se llama Laura León, ella es actriz, está ahorita en una novela que se llama Pa' Quererte, una novela que está dando mucho de que hablar, ella está siendo un personaje bastante curioso porque está saliendo con un señor que es muy mayor, ella es en la novela, ella tiene como 25, 24 años y su novio tiene como más de 60 años, entonces ha sido bastante interesante porque la gente está hablando de eso y me escriben mucho en redes sociales, Salomón te está metiendo gachos con un viejito, Salomón y no sé qué, que te cambiaron por un canoso. De eso se trata la vida artística, ¿no? De meternos en ese personaje, hacerlo lo mejor que podamos, pero hacer cosas que en la vida de pronto pensamos que nos iban a suceder en la pantalla, ¿no? Sí, sí, claro y que tal vez que las personas piensan que eso le afecta a uno y no, para nada. Yo respeto y admiro mucho su trabajo, ella es una excelente actriz, yo sé que lo está interpretando muy bien y por eso se ha ganado el cariño de la gente. Por eso también decidí hacer la parte de mi vida, por eso hace como 10 meses le dije que si quería ser mi compañera de vida. Bueno, pero ¿cómo fue esa propuesta? Cuéntanos. Bueno, ustedes pueden buscar también imágenes para que se den cuenta porque yo grabé absolutamente todo y en las redes sociales está ese video tan esperado que tiene muchas reproducciones en donde me pasó absolutamente de todo, me pasó todo lo negativo, todo lo que no le tiene que pasar a una persona cuando te vas a casar. No, te lo puedo creer, o sea, tú habías programado todo y te salió un poco al revés. Todo me salió absolutamente mal, por ejemplo, la bomba donde decía te quieres casar conmigo, que tú sabes que uno abre una caja y sale la bomba, sale y queda ahí, te quieres casar conmigo, bueno, esa bomba yo abrí, ella abrió la caja porque era una sorpresa y la bomba se fue, se fue, se fue y ella dijo, ¿qué decía ahí? Y todo el mundo quedó como que, pues ¿qué pasó? Yo no, no mi amor, mira, que si te quieres casar conmigo. Entonces, por ejemplo. Bueno, bueno, pero por lo menos improvisaste, ¿no? No, y para rematar, la gente que llevaba la caja, la policía la detuvo, por ende la caja llegó tres horas después. Entonces, los mariachis que yo le tenía de sorpresa cantaron antes. La abuela, que iba a ser presente, que tiene 95 años y yo hice todo para que la abuela viera ese momento, la abuela no pudo ver eso porque se quedó dormido, o sea, me pasó absolutamente de todo. Los invito a que entren a arroba salogustamanti y ahí está todo el video que fue muy curioso. Aparte de todo, esto sí quiero contarlo y es que yo ahorré dinero durante cuatro años y con las monedas que ahorré, compré el anillo. Porque yo cuando me cuadré con ella, yo dije, esa va a ser la mujer de mi vida y empecé a ahorrar. En tres chonchitos, como decimos nosotros, tan, 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 ahorré, ahorré. Y el día que yo dije, le voy a comprar el anillo, partí o rompí los tres chonchos, de ahí saqué las monedas y con las monedas en una bolsa gigante me fui a la joyería a comprar el anillo. Entonces, todo ese tipo de cosas. Ay, qué hermoso, Dios mío, ya me enamoré, me enamoré. Todo ese tipo de cosas, ustedes lo pueden ver en arroba salogustamanti. ¿Cómo fue esa apuesta del anillo? Eh, no, para rematar el anillo también le quedó grande. Entonces, a mí me pasó de todo, me pasó de todo. Todo lo que, todo lo que ustedes no se pueden imaginar, a mí me pasó en esa pedida de mano. Pero todo fue muy bonito porque fue tan, yo lo llamé como la pedida de mano imperfectamente perfecta. Ya, entonces, porque fue algo muy bonito, dio mucha risa, a la gente le encantó y fue súper, todo fluyó. Nada de que llegar el mesero con la copita y el, no, esto fue diferente. ¿Cómo soy yo? Claro que sí, tú sabes que nada en la vida es perfecto. Lo improvisado también muchas veces también es perfecto. Entonces, bueno, muchísimas felicidades a ti, a tu novia. Y bueno, ¿para cuándo tenemos boda? ¿Podemos hablar de eso o todavía no? Eh, eso es sorpresa. Yo creo que sea sorpresa. Pero vanos una adelantica, una adelantica. Bueno, va a ser antes de junio y después de febrero. Bueno, nos invitas. Claro que sí, están completamente invitados para que vayan, para que disfruten, para que bailen, para que se gocen también el matrimonio. Las personas que quieren venir, porque va a ser en Cartagena, ya eso se sabe. Y dentro de poquito vamos a estar dando ya la fecha para que las personas sepan. Entonces, están completamente invitados todos. Ustedes los que nos están viendo y ustedes también, la persona que está también detrás de la cámara, todo el mundo. Bueno, en el Salomón Bustamante, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, compartiendo un ratico de tu vida y más que todo de tu vida privada, que muchas veces no es fácil hablar de estas cosas y menos de primicias. Así que, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo muy especial a la gente del Sol, ¿verdad? Gracias por esta hermosa entrevista. Lo que quieran saber, yo soy un libro abierto. Simplemente me llaman, me preguntan y aquí les responderé. Y pendientes porque se vienen también muchas sorpresas a nivel profesional, porque los sueños se hacen realidad y yo estoy soñando todavía y vienen proyectos que van a ser realidad. Entonces, estén muy pendientes a mis redes sociales, arroba Salomón Bustamante y conectados también con el Sol. Besos para todos. Bueno, importante, importantísimo. Buena energía para él y para todos ustedes. Un beso. Chao. Chao.